100 palabras. No hay mexicano hoy que no esté resintiendo la crisis económica. México enfrenta la más alta inflación en 21 años, 7.72% y con ello alzas en productos. Aguacate, 110 pesos el kilo, limón 100 pesos, tortillas hasta en 28 pesos. La emergencia orilló al presidente a diseñar un plan antiinflacionario. Pide a productores y tiendas departamentales fijar precios parejos de la canasta básica. Platicé con el presidente Coparmex y tajantemente rechazó el control de precios. México que generará escasez de productos y podría traer mayor inflación. Agregó que las empresas están dispuestas a un acuerdo nacional cediendo ganancias, pero que el gobierno debe hacer su parte, combatir la inseguridad y dejar que el Banco de México haga su chamba. En la pandemia bateó al sector privado con los estímulos fiscales. Hoy les pide ayuda. Las vueltas que da la vida. Seguro trabaja al sector privado con nosotros al sector privado,